Y en las gradas del Centro Insular de Atletismo de Tinser, el equipo ha tenido un espectador de excepción. El ex blanquiazul Quique Estebarans, que está de vacaciones en la isla y que no quiso perderse ni un detalle del que fuera su equipo en la época dorada del Tenerife. Estebarans siguió junto a su hijo todos los detalles del trabajo y tuvo tiempo para analizar la actual plantilla y compararla con aquella de la que él formó parte. Cada época es diferente, cada reto es distinto también, el Tenerife de aquella época, bueno pues igual que cuando yo llegué aquí acababa de ascender el Tenerife históricamente y nos costó, nos costó mantenernos incluso con una promoción que el último partido fue en La Coruña y con un 0-0 aquí en la ida. Todos estos antecedentes no quitan para que no tenga por qué ser tan sufrida la permanencia.